¡Gracias! 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 ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¡Hola! Venimos de Lagartera, pueblo regio y artesano en la tierra toleana. Y como expresión de nuestro pueblo, queremos agradecerles a ustedes. ¿Qué nos quiere agradecerles haber venido aquí? Al traer este regalo, y agradecerle también al maestro Guerrero, que por él fue la música y los compases de nuestro trabajo. ¡Qué lindo, lindo los compases! ¿Me los deja usted en algún sitio? Le voy a quitar esto y se lo voy a poner acá porque quiero hablar unas palabritas con usted. Vamos a quitarlo. Está lleno de bordados, de plata y de cosas. Todo esto me lo deja a mí. Y le voy a poner esto un poquito aquí. Ahora, ¿qué traje más lindo? ¿Es un traje típico, el único o hay varias diferencias detrás? Pues no, este es el de novia. ¿El de novia? Luego hay el de diario. Déjeme mostrarlo, déjeme mostrarlo, que es una precesura. Perdón, no ha pasado nada, no ha pasado nada. Aquí lo tengo. Téngole la manita así. ¿El de novia? El de novia. O sea, cuando se va a casar uno. Cuando se casa uno. ¿Y cuántas faldas tiene? ¿Cinco faldas, cinco piezas? ¿Podemos verlas un poquito? Sí, sí. ¿Si se puede? Sí, sí, todos. Con estrecho no está. Bueno, pues entonces sí. Vamos a ver. ¿Se pueden ver? Una, sí. Yo no me atrevo. Y luego la en agua, que también va a bordar. Ah, sí. Tres. Y la en agua. ¡Ah! Ahí está la en agua, está precioso. ¿Y qué llevan aquí? Este es San Antonio. Bueno, pues usted de novia ya no lo necesita, ¿no? Ya no. ¿Te puedes pasar ahí? Así, sí. Y luego la viste. Está bien. Pero ese es un traje muy complicado. ¿Cuántas piezas tiene? Tiene 30. ¿30 piezas? ¿Y este es el novio? Este es el novio. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ah! Que valoren esta hora después. Está muy lindo. Va a ser. Esto no se pasa una noche o sino una madrugada de voz. Claro. Claro, mientras llegue el momento. Bueno, ¿y esto no lo dejo? Eso lo dejo. Bueno, muy bien. Te agradezco mucho. Lléveselo en retribución. Muchas gracias por todo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Gracias.